El pasado lunes 9 de noviembre se recibe un llamado al cuerpo de emergencias, reportando nuevamente un accidente rumbo a San Diego de la Unión, a la altura de la comunidad El Coyotito, donde se ven involucrados un motociclista y una camioneta gris marca Dodge tipo Ram 2500 de placas TC3493R de San Luis Potosí. Al llegar al lugar, Cruz Roja Protección Civil Policía Federal se percataron del cuerpo a un costado del asfalto, cerca de una motocicleta guinda con placas BLU5J, perteneciente al joven de 20 años de nombre José Luis García García, de quien se rumora iba de regreso a su hogar después de una larga jornada de trabajo en el rancho La Esperanza, cuando es golpeado por la camioneta. Se dice que el hoy oxiso, dueño de la motocicleta, intenta girar hacia la derecha para introducirse en un camino de terracería, cuando el propietario de la camioneta Ram le quiere ganar el paso, chocando por alcance con la parte frontal derecha de la camioneta a la motocicleta, saliendo este disparado del camino, quedando la moto y el joven a un lado de este, donde las autoridades corroboraron el hallazgo del cuerpo, procediendo con la espera de la policía ministerial y la unidad forense para continuar con las averiguaciones previas, para deslindar responsabilidades y así seguir con el traslado del cuerpo. Dicho accidente es uno más que se agrega a la lista en relación de motociclistas y vehículos, ya que no se toman las medidas necesarias ni se maneja con la precaución que se indica las señaléticas, además de la no utilización del equipo de protección necesario y recomendado. Informo para el Sistema de Noticias de la Independencia, con imagen de Jesús Nery, Valeria Rivera.